Un saludo a todos. La idea de hacer este vídeo surgió para dar respuesta a ciertos comentarios que he recibido en algunos de mis vídeos y que ya había visto frecuentemente desde hace tiempo en otros vídeos, redes sociales, artículos, etc. Estos comentarios están relacionados con el término indio, para referirse a los nativos americanos. Son comentarios del tipo, dejen de llamarnos así, no somos indios, o indios son los habitantes de la India, qué brutos estos españoles, que pensaron que habían llegado a la India, etc. Y como veo que internet está lleno de mensajes y de contenido que va en esta misma línea, tanto en artículos de prensa como en vídeos y documentales, entradas de Wikipedia, etc., en los que se difunde la idea de que Colón pensó que había llegado a la India y de ahí el gentilicio de indio, cosa que veremos a continuación que no es cierta. Así que vamos a aclarar el porqué de esta equivocación, falacia, malinformación, tópico, cliché, etc. Lo primero, cabe mencionar que el actual país de la India no se forma ni adquiere ese nombre hasta 1947-1950. Es decir, cuando Colón llegó al continente americano, no existía ninguna entidad política con el nombre de India. Veamos cómo era entonces la situación política de la región del Hindostán. Como podéis observar, existían múltiples entidades, reinos, sultanatos, imperios, etc. ¿Por qué entonces se menciona continuamente que en su viaje Colón pensó que había llegado a la India? Para responder a esta pregunta y entender el significado del término India, tenemos que dirigirnos al río Indo, que transcurre casi en su totalidad por el actual Pakistán. Este río era conocido en la Edad Antigua en sánscrito como Sindú y por los persas como Hindú, refiriéndose a él como el río fronterizo. Del imperio persa de Queménida, este término pasó a los griegos como Indos. Los antiguos griegos se referían a la población del valle del río Indo como Indoi, que se traduce como el pueblo del río Indo, término que sería adoptado posteriormente por los romanos y que evolucionaría en latín clásico a India. Bien, tras esta explicación, veamos qué zona geográfica se identificaba por entonces como India. En los primeros mapas realizados en latín se denominaría India a la región geográfica al otro lado del río Indo, pero este territorio se dividía en dos partes, tomando como referencia el río Ganges, sí, el famoso río de la India de aguas cristalinas. Por lo que a la parte situada al oeste del río Ganges se la conocería como India Intra Ganges y a la zona situada al este como India Extra Ganges. Posteriormente, en el siglo XIII, tras los viajes de veneciano Marco Polo a lo largo del sur y sudeste asiático, se comenzó a designar a ambas zonas como las Indias. Algunos cartógrafos utilizaban el nombre de India para designar a la región Intra Ganges e India Oriental para designar a la región Extra Ganges. Es decir, antiguamente los territorios conocidos por el nombre de las Indias incluían no sólo la región del Indostán, sino también las regiones de Indochina e Insulindia, es decir, la mayor parte de las regiones denominadas actualmente subcontinente indio y sudeste asiático. En el siglo XIV, el término las Indias se popularizó todavía más cuando marinos y comerciantes europeos se abocaron a la exploración de estas regiones con fines mercantiles. Este término se utilizaría ampliamente hasta el siglo XIX. En la Europa del siglo XV se ignoraba la existencia del continente americano, pero como ya estaba más que asumida la redondez de la tierra, todo señalaba a que uno podía llegar a las Indias navegando hacia Occidente. Y este era el objetivo de Cristóbal Colón, encontrar una nueva ruta hacia las Indias, ya que el Imperio Otomano controlaba la ruta del Este y Portugal la ruta a través de las costas africanas. La única incógnita era, por tanto, cómo de lejos estaban las Indias orientales siguiendo una ruta por el Atlántico, ya que por entonces no se conocía cuál era la circunferencia de la tierra. Es por ello que cuando Colón llega a las islas del continente americano, en un primer momento creyó que había llegado a las Indias orientales, es decir, aproximadamente por esta zona. Pero pronto vieron que esas extrañas islas que carecían de especias no se correspondían con nada parecido a las ya conocidas islas orientales. Por este motivo, se les comenzó a llamar Indias occidentales, para diferenciarlas de las primeras. Ya en su tercer viaje, entre 1498 y 1500, tras pisar suelo continental americano, Colón advierte en una de sus cartas que esas tierras se trataban de un nuevo territorio desconocido hasta entonces. A partir de ese momento, a esas tierras se las conocería también con el nombre de Nuevo Mundo. Poco después, tras sus viajes al Nuevo Mundo, el florentino Américo Vespucio, naturalizado castellano, fue el primero en atreverse a afirmar que dicho territorio era un nuevo continente. De esta forma, y gracias a los trabajos de Américo Vespucio y Juan de la Cosa, los cartógrafos Martin, Waltze Müller y Matías Ringmann, publicarían en 1507 el mapa Universalis Cosmographia, usando por primera vez el nombre de América en honor a Américo Vespucio, para referirse al nuevo continente. A pesar de la nueva denominación, la antigüedad del nombre del continente perduró por más de 300 años, empleándose indistintamente el nombre de Indias, para referirse tanto a América como a las regiones de Asia, si bien para distinguirlas se usaba el término Indias Occidentales para el territorio americano e Indias Orientales para los territorios asiáticos. Por tanto, del término Indias derivaron los términos Indio e Indiano, para referirse a la población nativa del continente americano. Así, mientras que el gentilicio americano se utilizaba para designar a los nacidos en el continente americano, independientemente de cual fuese su procedencia étnica, el gentilicio indio o indio americano se utilizaba para referirse a la población nativa americana. Los ingleses, por su parte, cuando comenzaron la colonización de Norteamérica, también usarían el término Indias Occidentales, en inglés West Indies, por lo que a los nativos de Norteamérica también se les comenzó a llamar Indios. De ahí que ese sea el término empleado mayoritariamente en los Western, las películas del oeste estadounidenses, para referirse a los nativos americanos. Otro ejemplo es el nombre del estado de Indiana, que significa Tierra de los Indios, y que fue nombrado así por los Estados Unidos ya a partir de 1800. En 1834, los Estados Unidos crearon un territorio al que llamarían País Indio, que ocupaba la parte norte de lo que había sido la Luisiana, con el objetivo de reubicar a los nativos estadounidenses que habían sido previamente deportados. De hecho, el término País Indio todavía se utiliza actualmente en Estados Unidos, para referirse a las comunidades autónomas de nativos americanos conocidas como reservas, y que están amparadas por la jurisdicción del País Indio. Y a grandes rasgos, estos son los motivos por los que todavía hoy se conserva la extendida denominación de indios para referirse a los indígenas americanos. Y aunque ciertamente usar el término indio en la actualidad para referirse a la población indígena americana pueda ser visto como un arcaísmo, existen términos similares como indianismo o derecho indiano, que siguen siendo utilizados.